José dice Mira todo lo bonito que hablamos aquí José dice Mira, escucha esto, José dice Porque va por ahí el tema, ¿no? De cuando uno crece Él dice Me gustaría que hablaron de la responsabilidad Porque de cierto modo ustedes inspiran a mucha gente Y para llegar a donde están es porque fueron responsables Primero yo quiero aclarar algo Primero no Primero yo quiero aclarar algo Por favor, no Primero va a aclarar algo La única persona responsable de este podcast soy yo Sí, es correcto Para que lo sepan Sí Los demás somos medio responsables Que ya con eso es suficiente para llevar adelante Bueno, porque entonces el podcast lo llevan dos personas Tú y yo uno Y Leo Exacto No, pero este tema nos disparó algo Que funciona con lo que estás hablando del colegio Que ser responsable Crece O las responsabilidades crecen a medida que te haces adulto Y se convierte en esto que es parte del adulting Exacto Que es este verbo que uno utiliza Para cuando desempeñas tareas de adulto Pero sin embargo La sigues viendo como tareas ajenas a lo que es tu vida Te la aceptes un más sin embargo La vez pasas así Ah, sí, ya te la criticaron ahí Bueno, déjame revertirlo Menos sin embargo Ahora sí Exacto Pómate tú Vas a venir rapidito ahí para la gente Ya no estoy De repente los ojos se te ponen para esta regla Y la frente te baja Lo que dice José Lo que dice José Aparte de que él sentía que éramos responsables Por eso estamos aquí En cierta parte sí En cierta parte no Es muy interesante por lo de ser adulto Exacto Porque yo considero que nosotros que hemos crecido Que somos milenials Y que estamos en una generación distinta Consideramos ser adulto como algo ajeno Lo que uno es Lo que pasa es que nuestra generación También está muy Se está Como que Quiere impedir crecer O sea No quiere crecer No quiere Y por eso Por eso por ejemplo Esto ocurre mucho Y esto es una Yo creo que es una señal Muy fuerte de eso Por eso los adultos Somos fanáticos De las películas superhéroes Por ejemplo Bueno yo leí un artículo De la APA De la Asociación de Psicólogos Que ellos dicen que la adolescencia Como se conocía antes Ahora se ha estirado hasta los 25 años Sí La adolescencia Ok Tiene sentido Porque si antes la expectativa de vida de alguien Era hasta los 45 o 50 años Pues eras adolescente hasta los 17 Pero tenías que crecer de golpe Claro Por eso te casabas a los 13 años Pero si ahora vives ¿Qué? Sí señor Ya yo sé Pero si ahora En algunas culturas Era más así Generalmente No te casabas a los 13 años En todos lados Bueno eso está mal Porque se supone que Eras un niño Pero digo Son otros temas culturales Es anacrónico revisar eso Pero no es como tú dices O sea yo sí escogería la vida No es como tú dices Que a los 13 años Ahí es donde vale Coger antes el matrimonio No, no No, no Es 14 muy viejas Entonces Por lo menos adulting Es un término informal Para describir actitudes Que se parecen Responsables y adultas Ok Es la hiperconciencia De tener responsabilidades Exacto Donde tu vida Depende de Bueno de tu Tu calidad de vida Depende de tus acciones Exacto Porque antes por ejemplo Los adultos La gente Supongamos que alguien Tenía nuestra edad En los años 70 Ellos no sabían Que lo que estaban haciendo No eran conscientes De lo que estaban haciendo Y cuántas veces Un papá Una mamá Le ha dicho a sus hijos Que si Yo a tu edad Ya yo tenía esto Ya yo había hecho esto Ya yo había logrado esto Y yo dije que Evidentemente Esta es la prueba De que eso ha cambiado Claro Hay mucha gente que A los 30 años Todavía no No le ha tocado Ni pagar la luz Ni quiere Ni quiere Exacto No es que El adulting es complicado Y también cuando Los papás te salen Con esa mamahuevada Porque es una mamahuevada Claro No estás tomando en cuenta Todo el contexto Social Económico Y político Y político Del mundo De ahora Claro Hay mucha gente Que si En ese momento Digamos que El dinero primero Tenía otro valor Independientemente De la moneda Eso lo sabemos Claro O sea Todo el tema De inflación Y todo el tema El dinero estaba Completamente revalorizado Las casas costaban 7 veces menos Le cuesta ahorita Exactamente La primera vez Que yo salí del país Que me fui a Este país Y pasé mi primer mes allá Me tocó mi primera quincena Y dije O sea Como que estaba Muy desconfigurado O sea Como yo nunca había Apagado la luz Nunca había No sé Hecho mercado Yo solo Y eso fue Eso relativamente Fue hace poco Fue hace 4 años Yo tengo 32 Fue a los 28 Entonces es como Yo estoy tarde Estoy tarde como siendo adulto No No necesariamente Porque a nosotros Bueno En nuestra O sea En nuestro contexto Que somos venezolanos Y vivimos una experiencia Horrorosa De gobiernos Y de juventud De mierda Nosotros A juro Tenemos una Adolescencia tardía Porque La idea de independencia En un país Que está sumida En comunismo Y en socialismo Asqueroso Del que vive Venezuela Es imposible Claro Entonces tú tienes Toda tu vida Creando tu experiencia Laboral Encima de una De una tabla Donde no vas a jamás En tu vida Independizarte Como lo estás Por ejemplo Aquí en México Es sorprendente Que de repente Sales de Venezuela Y tu sueldo Se No sé No se duplica Mucho más Muchísimo más Que duplica Eso es raro Pero ¿Qué partes De ser adulto Ustedes consideran Que es la peor parte Del adulting Por ejemplo? Que ya dependes De ti solo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué doy yo Del adulting? Enfermarme Y hacerme yo Mi propia sopa Eso es horrible Pero ya Esmeralda No te la hace ¿Por qué? Porque yo es Joaquín Es uno de mis miedos Más horribles De la adultez Ahora que lo dices La salud La salud Claro Pagar seguro Es una ladilla Yo pago seguro Todos ¿no? No Pero yo pagué seguro Hasta hace un mes Yo no tenía seguro Y eso me parece Súper importante De hecho Se los voy a dar Como recomendación ¿Será que esa Que venció esa mierda? Es una recomendación Para todo el que va a migrar Tengan seguro De salud Porque es Demasiado Demasiado caro La salud Fuera de Venezuela Uno está acostumbrado A que además Lo atienda la familia Uno está acostumbrado Que si me siento mal Mamá Bueno No sé Píguete una cosa Pero una Emergencia dental 700 dólares 700 dólares Fácil La gente que está En Estados Unidos Por favor En verdad Haga caso Sobre todo En Estados Unidos Porque en Estados Unidos 700 dólares Es aquí Una emergencia dental En Estados Unidos No te voy a Después llega a 10 mil A mí me empezó A darle una muela Hace poco Y Violación Por eso fue Después la mamá No Primero la mamá Pero Ponte anestesia En el glande Para cuando me vayas A violar Porque por lo menos Me pones la muela Y sin segurito ¿Sabes qué es de adulting? Que es una de las cosas Que uno no entiende Cuando es niño Que las cosas llevan tiempo Yo estoy muy desesperado Eso es súper importante Por ejemplo Yo compré Un mueble de televisor Y yo quería Mi mueble de televisor ya Eso es horrible Comprar cosas Que te digan No en 10 días hábiles Eso es horrible Y esta Si compras varias cosas Y tienen tiempos distintos Me muero Ah Cuando te llega Cuando te llega El mueble Pero el televisor Llega pasado mañana Te quieres matar Eso es lo peor Te quieres matar Porque uno está acostumbrado Que uno llega O cosas que dependen Una de otra Es peor aún Bueno y ni hablar Obviamente esto Bueno es como Oh wow Que problema El televisor Pero digo Esto de esperar Por lo menos pasa Con citas médicas Que te duele algo Y te dicen No la cita es para el lunes Y tú de aquí al lunes Con esa preocupación Como que Coño y otra vez Mira para mí el televisor Fue un problema Yo compré bien el televisor Que la negra Antes Tomar la decisión De ir al médico Es una decisión Horrorosa del adulto Tipo bueno Y tú ir solo Sintiéndote mal Sin estar acompañado O lo que sea A ver una cagada Ser su propia guía No moral Sino ser su propio padre Puede decirse Por eso mucha gente Tiene pareja Como tú eres tu propio padre Te vas así de repente Si yo ni siquiera fumo Buen chiste Por fin Pero partes positivas De ser adulto Casi todas las cosas negativas Que uno pueda decir Nacen de una parte positiva Por ejemplo Yo digo Que fastidio esperar Que llegue el mueble Si pero yo compré Mi mueble con mi trabajo Porque soy un adulto No hay mejor satisfacción Que eso Comprarte tus propias cosas Con tu hijo Darte gustos Que de verdad Que no se los pide Es perfecto Yo creo que por eso En nuestra generación Tanta gente tiene pocos hijos Porque de verdad Es la primera generación Que disfruta demasiado Gastarse el dinero En sí mismo Y estoy de acuerdo En viajes En lo que sea O sea Yo creo que lo mejor De ser adulto Es disfrutar el dinero Esa es 100% Lo apoyo Gracias por ver el dinero Gracias por ver el dinero